Bueno, buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, profesor. Vamos a continuar con esta unidad de vectores. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver si se ve ahí el pizarrón. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno. ¿Usted, profe, quiere que se vea todo el pizarrón así o por lo menos gran parte? Porque todo el pizarrón no se ve, pero sí se ve una gran parte. No, es que es ahí. Ahí yo, si ustedes, mientras ustedes lo vean, el área donde yo voy a dibujar, cuando por ahí yo me voy hacia abajo y ustedes no ven, me avisan para bajar la pantalla un poquito. Lo ideal sería que lo tuviese transversal, pero no tengo cómo ponerlo. Bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso. La clase anterior, cuando empezamos esta unidad, dijimos de que hay cantidades en la física que no pueden ser representadas solo con un número. Un número y una unidad, ¿no? Entonces, nos vemos en la necesidad de representar, en este caso, como lo dijimos, el caso de una fuerza, de una acción que tenga que estar representada por una magnitud que hasta el momento no podía hacer o no nos decía nada. Por ejemplo, decir F igual 10 newtons, exactamente. Entonces, para nosotros esto, fuerza igual a 10 newtons, sabemos que tenemos una cantidad y un de qué, como veníamos diciéndonos, ¿cierto? Que esto es un escalar y una unidad de medición. Pero, por ejemplo, sobre una superficie, si suponemos, como bien dijeron ahí, empujar una silla, aplicarle una acción a un cuerpo, si este era el cuerpo, bueno, estos 10 newtons pueden estar aplicados en, por ejemplo, por este punto donde yo voy a aplicar, pueden pasar que, ¿cuántas rectas pueden pasar por ahí, infinitas, 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 infinitas que, infinitas direcciones? Entonces, para que yo tenga una instrucción correcta de cómo voy a aplicar esta acción a ese cuerpo, debería representar a esa acción con una cantidad que contenga dicha información. Entonces, esa cantidad queda definida con un vector y ahí es donde nosotros comenzamos a definir qué es un vector. Bueno, un vector es una cantidad que se representa, por ejemplo, en este caso, la fuerza va a estar representada con la letra y una rayita, un supra en la letra, que indique que es una cantidad vectorial. Y el vector tiene que tener magnitud, dirección y origen, pero... Sentido. Sentido. Módulo. ¿Cómo? ¿A usted? Módulo. Claro, ahora vamos a ver cómo se representaban estas tres cantidades que pertenecen al vector. El vector tiene que actuar sobre una recta. Dijimos, vamos a dibujar por la recta de trazo la dirección sobre la cual va a actuar. La magnitud, dijimos que era qué, a ver, ¿cómo representamos la magnitud de ese vector? ¿Cuál sería la magnitud? ¿Cuál sería la unidad? Diez. Diez la magnitud y la unidad. San Yuto. Pero dijimos, para poder representar esa magnitud, tengo que tener en presente una escala, ¿sí? Para que en el área de trabajo de mi cuaderno, o donde yo esté trabajando, pueda ser representado. Entonces, ese vector queda representado con una línea llena que tiene un origen y un fin. El origen, ¿sí? A partir de un determinado punto, una magnitud que sea una longitud proporcional al número que tiene, o sea, al valor que tiene esta acción, por ejemplo, y un fin que está dado por la punta de una flecha. Entonces, esta distancia acotada sería la magnitud. Ahí es cuando se aplica una escala, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros en la clase anterior hicimos un ejemplo de que si esta era su hoja de trabajo, el cuaderno, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, vamos a representar esta distancia, son 5 milímetros en su cuaderno, cuaderno cuadriculado. Entonces, si yo digo un centímetro, esto es un centímetro. Si digo que la escala es un newton, 10 centímetros, ¿sí? Si tengo que representar esta fuerza que tiene 10 newton, y bueno, este trazo que empieza acá y termina acá, ¿qué longitud tiene? Un centímetro, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, si digo, por ejemplo, acá, otra escala, un newton, un newton, por ejemplo... ¿Un centímetro? Un newton, un centímetro. Un newton, 10 centímetros. Bueno, cada uno va a tomar la escala, ¿sí? En función del área de trabajo que disponga. Pero las escalas, todos pueden tener, todos tienen el mismo valor para representar, pero cada uno puede elegir una escala distinta. No significa que todos tengan que trabajar con la misma escala. Salvo que el problema les dé y les diga, bueno, representar las acciones, qué sé yo, de distintas fuerzas, tomando una escala, por ejemplo, de que un newton sea un centímetro, ¿está bien? Entonces, acá yo digo, un centímetro, este vector, ¿qué valor tiene? Y bueno, si esto es un centímetro y es un newton, esto vale un newton. Si tengo que representar esta fuerza que tiene 10 newton, tendré que tomar 10 centímetros, o sea, 20 cuadritos. ¿Se entiende hasta ahí? Y entonces, profe, nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de escala que nosotros queramos, pero siempre y cuando también lo indiquemos. Sí, en todos los problemas, como yo les dije, en estos casos de vectores, nosotros vamos a trabajar en forma gráfica y analítica. Entonces, para que, si ustedes están resolviendo un problema y tienen que enviar un trabajo con una determinada resolución gráfica y analítica, yo tengo que saber qué escala han tomado. Entonces, hay que poner siempre en el trabajo la escala que ustedes han utilizado, ¿sí? Para que uno entienda, dice, bueno, a ver, yo tomo, suponte que este sea el cuaderno y digo, bueno, voy a tomar mi herramienta de trabajo para conseguir y voy a tomar, si ustedes dicen la escala 1, un newton, 1,25, yo tomaré, si tengo un escalímetro, controlo con escalímetro. Si tengo una regla común, mido con una regla común y sé la distancia en función de la escala que han tomado y con los borros que hayan hecho bien el trabajo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que estemos representando algo gráfico y no sepa cuál es la escala y digo, bueno, a ver, este vector tiene un centímetro, bueno, pero, ¿qué valor tiene? ¿Sí? ¿Cuántos newton hay ahí? ¿Cuántos newton o cuántos kilogramos fuerza o cuántas dinas? O sea, según la unidad que estén trabajando y el sistema en el que estén dados los datos del problema. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces ya hemos dicho, la magnitud queda representada por una longitud de ese trazo, esa línea de trazo lleno que tiene un origen, ¿sí? Y un fin. La dirección, ya dijimos, la recta de acción sobre la que trabaja o se puede deslizar este vector. Eso es la recta en la cual puede moverse ese vector. El sentido, ¿sí? Está dado por quién? Por la flechita. También aclaramos, acá tenemos una dirección que está en el plano de trabajo, pero también aclaramos en la clase anterior que si teníamos que representar, por ejemplo, en una dirección perpendicular, si esta fuese un plano de trabajo y el vector tengo que indicar lo que sea perpendicular al plano, hicimos lo siguiente. Si nosotros dibujamos una flecha, esta sería la colita de la flecha, y dijimos, si esta es la flecha, asumiendo que el capuchón sea la punta, si yo lo pongo así, ¿sí? Perpendicular al plano, ¿qué es lo que estoy viendo? La cola de la flecha, entonces, lo que se hace para representar ese vector, si yo veo acá una crucecita, es como si estuviese viendo un vector que está, una flecha que está atravesando al plano del pizarrón en forma perpendicular, ¿no? Al plano, y vería la cola de la flecha. En cambio, si tuviese una situación similar, pero el vector ahora estuviese saliendo, atravesando el plano, yo estoy viendo la punta de la flecha. Entonces, en ese caso, se representa el vector con un punto así. Sí. Entonces, acá podemos poner vector entrante. Y acá, vector saliente. Con respecto a quién, al plano, al plano de trabajo. ¿Se entiende? Sí, bro. Bueno, hasta ahí es donde nosotros quedamos con la definición de esta nueva magnitud que tenemos que representar esta nueva variable, ¿no? La fuerza, las acciones que tenemos que representar a partir de que empecemos a trabajar con nuevas variables que no pueden ser representadas solamente con un número, con un escalar. Ejemplos que vamos a ver luego, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, distintas variables que, a medida que vayamos desarrollando el curso, nos vamos a ir encontrando con la necesidad de representarlas con estos vectores. Entonces, de esa manera, quedaría definido, dijimos, esta nueva magnitud vectorial. Recordar siempre esto, ¿no? De que tengo que representarla con una... En algunas bibliografías aparece también así, con una flechita, pero siempre haciendo mención a que con una rayita es un vector. En algunas bibliografías es así, ¿por qué? Porque esto también así significa con una rayita que es un valor medio. Entonces, dependiendo del autor, no va a estar diciendo si esto es un valor medio o esto es una cantidad vectorial. Otras también, por la forma, aparece así, con una rayita así. ¿Eh? Según cómo esté editado. ¿Eh? Sí. ¿Usted recomienda el uso de GeoGebra para la suma de vectores? Sí, nosotros acá en el curso no lo vamos a utilizar porque es una aplicación que no todos las dominan. Acá entiendan que nosotros estamos brindando los conceptos de lo que es una cantidad vectorial y su uso, el álgebra, y no la aplicación de... No estamos enseñando a utilizar GeoGebra. Después, cuando ustedes empiecen a cursar, por ejemplo, en análisis matemático, en álgebra, ahí ya tal vez hacen el uso de esta aplicación. Porque si no, acá no nos alcanzaría el tiempo para explicar. Recuerden que no todos los que están inscritos en este curso conocen el álgebra vectorial. Entonces, nos extenderíamos mucho a... No solo dar la introducción y toda la parte que necesitamos que conozcan de vectores, sino después tener que enseñar el uso de GeoGebra, que es algo particular. Bueno. Entonces, ¿puedo borrar esto? Sí. Bueno. Entonces, habiendo aclarado ya lo que es una magnitud vectorial y su diferencia con aquellas que hemos venido trabajando, que son las escalares, nos encontramos con la necesidad de, por ejemplo, sumar estas cantidades. Y dijimos que para trabajar con las cantidades vectoriales, vamos a tener métodos que son método gráfico y método analítico. Por ejemplo, el gráfico, vimos el método del paralelogramo, y el método de... ¿Polígona? Polígona. Muy bien. La polígona. Y después acá vamos a ver el método analítico a través de las componentes o por teorema del coser. ¿Está bien? A ver... A ver... ¿Hay alguien que pueda explicar en forma rápida si yo tengo que hacer la cantidad C igual a A más B por el método del paralelogramo? ¿Está bien en paralelo? Dos vectores, por ejemplo. A y B. Esos dos vectores. ¿Cómo se hacía...? ¿Se hacen coincidir los dos? A ver, de A1. A ver, ¿quién lo...? De A1. De A1. Uno solo... Ahí desde un mismo punto de origen se marcan los dos vectores. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, Herrera, Isaías, ¿cómo es? Desde un mismo punto de origen inicia los dos vectores en las mismas direcciones que están puestas ahí. Bueno, cuando... A ver... Cuando... Cuando uno explica un procedimiento tiene que hacerlo por partes porque si vos me decís en un mismo punto de los dos vectores está reuniendo toda la información del proceso en muy pocas palabras. Cuando tengo que explicar un procedimiento es primero dijimos elegimos un punto de origen a partir de ahí trazamos una paralela al vector A que sería la recta de acción del vector A traslado el vector A a esa dirección paralela por este punto de origen que es lo que dice Isaías hay que poner los dos vectores coincidentes en ese punto entonces por ahí voy a trazar una paralela al vector B su recta de acción y sobre esa recta de acción trazo la cantidad del vector B. ¿sí? ¿y después qué hago? ¿cómo sigue el procedimiento Isaías? O sea ahí se hacen unas paralelas a los dos vectores por el extremo de B una paralela A y por el extremo de A una paralela B y acá queda determinado ¿qué? un punto de intersección y ahora desde el punto de origen hasta la intersección quedaría resuelto el problema en forma gráfica ¿sí? la resultante sería el vector C como suma ese es el método del paralelogramo si lo quisiera hacer por el método de la poligonal dijimos bueno elijo un punto se ve ahí ¿no? sí un punto de origen por el punto de origen una paralela al vector A dibujo el vector A con su magnitud y por el extremo de A ahora una paralela B y dibujo la magnitud de B y ahora debo cerrar esa poligonal uniendo el origen con el extremo del último vector este sería C ah pero este vector le llamemos este C1 y este C2 ¿qué tiene que suceder para que C1 sea igual a C2? como vectores ¿cuándo dos vectores son van a ser iguales? teóricamente este proceso de suma ¿sí? hecho por el método del paralelogramo y este por la poligonal deberían darnos resultados idénticos ¿cómo sé si estos dos vectores son iguales? porque tienen que tener la misma magnitud dirección y sentido ¿quién está? disculpe ¿quién habló? a ver Ribero 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 perfecto dos vectores son iguales sí o sí si tienen igual magnitud magnitud 1 igual a magnitud 2 dirección 1 igual a la dirección 2 sentido de 1 igual al sentido de 2 o sea esta condición de que dos vectores son iguales siempre y cuando tengan igual magnitud igual dirección e igual sentido ¿se entiende hasta ahí? sí ahora nosotros vimos métodos para resolver estos problemas para el hologramo y poligonal pero acá estamos en el caso de dos de dos vectores ¿qué pasaría si puedo borrar? sí por mi parte ¿qué pasaría si ahora nosotros tuviésemos la necesidad de incorporar un tercer vector a más b más d por ejemplo otro vector más ¿qué dijimos? sí ¿qué dice ahí en método gráfico método gráfico paralelogramo y poligonal bueno ¿está bien Agustín? sí profe no se ve lo de arriba por eso le pregunto ahí ahí está bueno ahora tenemos tres vectores que sumar ¿cómo lo hicimos en la clase anterior? ¿qué dijimos? ahora me dan un problema donde yo tengo tres vectores por ejemplo el vector A el vector B y el vector D me están dando tres vectores ahí usamos el el método poligonal ¿por qué? usted profe había dicho que era más fácil porque es más fácil es más fácil poligonal pues se puede sumar o sea más de dos en cambio en en el paralelogramo como que hay que sumar primero dos algo así era profe claro yo les dije esto se puede resolver por cualquiera de los métodos el más sencillo es la poligonal ¿por qué? porque yo la poligonal voy construyendo a partir del extremo de uno voy colocando los otros vectores en este caso elijo el punto de origen o dibujo A por el extremo de A una paralela dibujo B y por el extremo de B una paralela D y este sería D y la suma uniendo el origen de A con el final del último vector y este sería C ¿está bien? eso sería muy práctico muy rápido tengo que trasladar las paralelas por cada extremo del vector no necesariamente tengo que hacer A más B más D en este orden ya vamos a ver por qué yo podría tomar propiedad asociativa no, profe ya eso lo exacto o sea ya vamos a ver cuando ahora a continuación veamos las propiedades el álgebra vectorial o sea veamos propiedad asociativa conmutativa veamos cómo se hace una resta vamos a ver por eso digo que no necesariamente deberíamos estar en la situación de respetar el orden A B D entonces volviendo al al problema nosotros hemos considerado en este caso el orden A B D y lo hemos elegido resolver por la poligonal ¿por qué? y porque hemos visto que nos resulta más sencillo cuando tenemos más de dos vectores bueno pero si el si el problema nos indicase resolver la suma A más B más D por el método del paralelogramo ¿no lo voy a poder hacer o si se puede hacer? si se puede si se puede ¿cómo sería? y bueno yo puedo elegir hacer A más B por ejemplo por el paralelogramo voy a borrar acá ¿no? y yo digo bueno voy a dibujar el punto de origen recta de acción de A dibujo A por este punto paralela a B la recta de acción y dibujo B siempre poniéndole perdón no olvidarla por el método del paralelogramo estoy haciendo A más B entonces por el extremo de B una paralela A por el extremo de A una paralela B y tendría un vector resultante que voy a llamar A más B bueno ¿ahora qué hago? y bueno por acá puedo hacer así para no para no complicar el dibujo yo podría extraer una elegir un punto de origen ahí y trazo una recta paralela a B y traslado esta cantidad este sería el vector A más B por el punto de origen como tengo que resolver la suma por el método del paralelogramo por el punto de origen elegido trazaré una paralela a D y dibujaré la magnitud D y ahora por el extremo de D una paralela a A más B y por el extremo de A más B una paralela a D uniendo ese origen con la intersección tendré el vector C que es el resultante ¿y qué pasa profe? si quiero sumar una cuarta bueno no hay ningún problema yo podría supongase que digo el vector R igual a A más B más C más D bueno si si yo ya acá tengo A más B más C perdón olvidémonos de este yo podría resolver por el método del paralelogramo estos dos y por el paralelogramo estos dos y los resultantes de cada uno de ellos los vuelvo a componer por el paralelogramo ¿sí? no hay ningún problema se puede resolver pero fíjense que para resolver más de dos vectores por el método del paralelogramo siempre tengo que ir tomando de a pares dos vectores un resultado parcial dos vectores otro resultado parcial ¿sí? estaría cortando ahí la operación de por sí ¿no? ¿cómo perdón? estaría recortando la operación de por sí ¿no? o sea de en vez de hacer las cuatro sumas digamos y hacer más largo el ejercicio resuelvo de aparte y a los resultados los sumo claro exactamente por eso digo que a otro tiempo también sí voy haciéndolo en forma es como que se probaría por términos claro ya vamos a ver cuando veamos ahora la propiedad en realidad lo que estoy haciendo acá que estoy asociando al hacer A más B estoy asociando por eso eso lo vamos a ver más adelante ahora cuando veamos la propiedad asociativa para la suma la propiedad conmutativa también vamos a ver ¿estamos? entonces aquí lo que estamos recordando es lo que vimos hasta la clase anterior de cómo se resuelven en forma gráfica estos problemas de suma de vectores ¿por qué? ahora vamos a incorporar las restas de vectores vamos a introducir un nuevo concepto operativo de cómo se restan vectores o sea si yo tuviese un problema que dijese C igual a A menos B ¿cómo hago la diferencia de dos vectores? entonces antes de continuar ¿hay alguna duda hasta acá de lo que hemos visto en la clase anterior y en este pequeño repaso? yo por el momento parte no no bueno bueno recordemos siempre acá yo lo estoy haciendo a mano alzada yo ya expliqué cómo se trasladan las paralelas cómo se miden ángulos eso no olviden de que ustedes cuando les toque hacer el trabajo en forma gráfica en sus cuadernos lo tienen que hacer con los elementos de geometría no a mano alzada esto es por no disponer como les dije de elementos de mayor tamaño para poder resolverlo a mí me resulta más sencillo hacerlo a mano alzada pero ustedes podrían explicarlo así si es una explicación pero si es un si es una tarea de una resolución acuérdense que este problema después vamos a tener que comparar la parte gráfica con la analítica y tiene que haber una total correspondencia bueno vamos a borrar ¿se puede? bueno bueno vamos a ver ahora el caso de tener que hacer C como vector resultante del vector A menos el vector B y supongamos que me dan el el vector A y el vector B por ejemplo que este sea el vector B bueno ¿cómo vamos a proceder? antes de expresar la manera en que lo vamos a resolver vamos a hacer una aclaración que yo diga tener la fuerza igual a 10 newton o F igual a menos 1 por 10 newton esto sería menos 10 newton ¿sí? estoy multiplicando por un número un escalar que es negativo ¿sí? entonces si yo tengo una escala supongamos en X esta es la parte positiva y esta es la parte negativa que yo tenga que representar la recta numérica más más 10 con un vector sería este 10 unidades positivas pero si tengo que representar 10 unidades negativas ¿qué es lo que hago? no para la izquierda a la izquierda 10 unidades por ejemplo está acá menos 10 entonces este vector es igual a este no 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 tienen igual magnitud sí diferente sentido igual dirección pero igual dirección sí porque están sobre la recta de acción del eje X pero tienen distintos sentidos entonces lo que me doy cuenta es que cuando a un vector lo multiplico por un número negativo en este caso ha sido la unidad ¿sí? ¿qué es lo que hace multiplicar a un vector por un número negativo? hace que cambie ¿qué? el signo el sentido el sentido el signo el signo menos me dice que estos 10 newton negativos son opuestos a estos 10 positivos ¿sí? entonces el sentido al contrario exactamente cuando yo multiplico un vector por un número negativo le cambia el sentido al vector ahora este número negativo en este caso es la unidad ¿sí? pero puede ser que sea menos 2 menos 3 menos 20 ¿sí? menos un medio en esos casos cuando el número sea distinto a la unidad lo que va a hacer es que si es mayor que la unidad va a hacer que el vector que haga se estire ¿sí? haga que su magnitud cambie porque si acá pongo menos 2 por 10 va a ser menos 20 si pongo un medio negativo va a ser que este vector en vez de valer 10 va a valer menos 5 un medio 10 por un medio ¿sí? es menos 5 ¿se entiende? entonces habiendo aclarado que es lo que sucede cuando un vector está precedido de un signo menos es el caso que nosotros tenemos acá 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 yo tengo el vector a menos b pero esto puede escribirlo como a más menos b ¿sí? es lo mismo porque acá tengo una una suma y yo ya sé sumar ya sé sumar vectores y sé representar el valor del vector b cambiado de sentido porque el menos b me dice ah mire este es el valor de b pero en la recta de acción el menos b por ejemplo perdón sobre la misma recta de acción si este es b aquí representaré a quien para abajo menos b al menos b que tendría la ¿cómo se dice? la punta de la flecha por así decirlo mirando para abajo no por así decirlo no así es es exactamente así cambió la dirección cambió el sentido perdón de ese vector entonces vamos a suponer método de qué de la poligonal entonces yo digo un punto de origen el vector a si el vector a si tengo que sumarle el vector menos b ¿qué hago? ¿cuál tomo? por este extremo una dirección de que va a contener a quién ah bueno si hago a más menos b menos b es este vector este es menos b uniendo ¿sí? tendré el vector resultante bueno ustedes en el apunte van a ver que está hecho así dice está el vector a acá tengo el vector se representa el vector b y en esta dirección el vector menos b y como resultado c ahora ustedes me van a ustedes podrían decirme ¿es obligación que yo represente el vector b que me han dado de dato o directamente dibujo menos b menos b si es necesario para tener la referencia de donde va a ir menos b si es necesario es necesario para que ustedes no cometan el error de unir este punto con este porque este punto con este sería la suma de quién de a más b pero a mí me están pidiendo a más menos b y menos b es este ¿se entiende? si perfecto bueno ¿alguna duda? no no sé quién se siente a ver quién el paralelogramo profesor o sea cómo representarlo ahí tendría duda bueno ahora vamos a hacerlo por el método del paralelogramo ¿sí? no sé quién quién preguntó por favor Leonardo Leonardo Rodríguez vamos a borrar esto y vamos a borrar esto ¿sí? 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 por el método del paralelogramo vamos a seguir el procedimiento que vimos al principio cómo se realiza el método del paralelogramo primer paso definir un punto de origen por ese punto una paralela al vector a y dibujo el vector a por este punto tengo que trazar ¿quién? el otro vector ¿cuál? voy a dibujar ¿b? o menos ¿b? primero voy a trasladar la paralela a la recta de acción de ¿b? en esta dirección estaría ¿b? y en la misma dirección pero sentido contrario estaría menos ¿b? ahora tal cual el eje de orden sí el mismo en la misma dirección por el extremo ¿qué dice el método del paralelogramo? por el extremo de ¿b? una paralela a y por el extremo de ¿a? una paralela a menos ¿b? donde se interceptan esas paralelas y uniendo con mi origen tendría el vector c resultado c es igual a a menos b ¿se entiende? sí ingeniero bueno recuerden no sé quién recién a ver de los participantes Belén es la que dijo recién cuando yo pregunté si era necesario dibujar el vector b o directamente Cintia 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 perdón Cintia dijo sí es necesario que lo haga para no perder la referencia bueno en estos momentos que ustedes están aprendiendo a trabajar con estas cantidades es conveniente que ustedes dibujen el vector correspondiente con el signo positivo y su opuesto sería con el signo negativo ¿para qué? para que cuando vayan a sumar como les dije no vayan a cometer el error de trabajar con la cantidad positiva porque ustedes tienen que hacer a más menos b tienen que trabajar con el menos b después cuando ustedes ya adquieran práctica esto ya no lo van a utilizar si este es mi vector bueno yo sé que en la misma dirección pero en sentido contrario dibujo la misma magnitud pero con sentido opuesto y como dije sí en este caso por ejemplo si nosotros tenemos que utilizar menos b al poner b arriba hay que trazarla de alguna forma específica por ejemplo con menos tonalidad o algo así no acá acá ustedes dibujan la recta de acción yo lo que hago para no ustedes para como les digo para en esta etapa que están aprendiendo a trabajar con estas magnitudes es conveniente que lo hagan con colores ¿por qué? porque de esta manera si yo dibujase todo con el mismo color puedo caer o incurrir en un error de tomar vectores o cantidades que no son las correctas ¿eh? entonces yo podría dibujar si ustedes me dicen si a la gente que ha trabajado o que viene de una escuela técnica dibuja este vector con un trazo de una determinada intensidad y puedo dibujar este el opuesto con un trazo de mayor intensidad si estoy dibujando todo con con el mismo color eso se los dejo a criterio de ustedes yo particularmente ahora que están empezando prefiero que lo hagan con colores para que ustedes diferencien perfectamente los vectores tanto las paralelas como el vector que se va a utilizar acá por ejemplo yo lo usé con negro pero acá en realidad debería haber dibujado así con rojo el vector menos b y acá pongo menos b ¿sí? y después los vectores resultantes ¿sí? sí ahí estaría muchísimas gracias ahí está bueno ahora volvamos a retomar lo que dijimos recién supónganse que a mí me dan ahora ¿puedo borrar? sí vamos a dibujar vamos a hacer otro caso vamos a suponer que a mí me dan el vector a y supongamos que me den el vector b pero que me digan encuentre c igual a más o a menos menos 2b 2 por b 2 por b 2 por b o 2b 2 por b bueno serían 2 veces la longitud de b sí exactamente vamos a resolver esto por la poligonal yo puedo decir bueno trazo una paralela al vector b y como acá esto puede ser c igual a más menos 2b yo voy a necesitar tener el vector menos 2b para trabajar entonces sobre esta paralela ab voy a dibujar el vector 2b ¿qué significa que está multiplicando este escalar 2 a la cantidad del vector b está diciendo que hay que duplicar la magnitud del vector b ¿sí? entonces voy a tomar el vector b sobre su recta de acción paralela y voy a tomar un vector que sea 2 por b entonces ya no voy a trabajar con b porque ahora tengo que trabajar con este vector y con esto ¿cómo sería? bueno traslado a un punto de origen el vector a por el extremo de a una paralela a la dirección de menos 2 a la dirección de 2b ¿sí? pero ¿qué pasa? este vector ahí me voy a voy a borrar porque vea y cometí un error puse muy arriba vamos a poner acá el vector a y por el extremo de a la paralela a 2b este es el vector 2b ¿sí? ahora yo tengo que sumar este con este o tengo que poner menos 2b el menos 2b menos 2b menos 2b va a estar en esta dirección pero esta magnitud en dirección ¿cuál? contraria este es menos 2b y ahora tengo que unir el origen con el final del último vector y este sería c igual a menos 2b ¿profe? ¿el procedimiento sería exactamente igual si fuera 3b 4b y así? sí exactamente cualquiera el número el número o el escalar que acompaña al vector lo único que me hace es producir una expansión del vector o sea un alargamiento de su magnitud o una contracción si fuese un número inferior a la unidad si el caso fuese que sea c igual a menos 3 medios de b y bueno ¿cuánto es 3 medios de b? este es un número mayor que la unidad pero si fuese c igual a menos un medio de b en vez de tener sería la mitad sería la mitad ¿sí? o puede ser o puede ser 033 o puede ser cualquier escalar lo que va a hacer es que dividimos cualquier escalar lo dividimos y lo cortamos atento cualquier escalar que sea mayor que la unidad lo agranda al vector cualquier escalar que sea menor que la unidad lo acorta lo contrae ¿estamos hasta ahí? sí profe bueno sí profe ¿alguna duda? profe sí disculpe ¿podría volver a explicar esa parte? ajá la de la multiplicación de un número escalar por un vector sí bueno vamos a borrar y lo vamos a vamos a suponer que el escalar sea k el escalar es igual a un escalar y yo digo c esto es multiplicación de un escalar por un vector c igual a k por el vector a ¿sí? entonces vamos a decir un primer problema sería que c igual perdón k igual 1 ¿qué implica? que c va a ser igual a 1 por a ¿qué va a pasar acá? el vector c ¿cómo va a ser con a? va a ser igual porque el 1 no me afecta a la cantidad ni a la magnitud ni a la dirección del vector a ni el sentido ¿cómo? perdón ni el sentido ni el sentido ahora si k igual 2 c igual a 2 por a ¿qué pasa en ese caso? se duplica la magnitud de a el vector a tiene una determinada magnitud dirección y sentido pero este número afecta a su magnitud entonces el vector c resultante va a tener una magnitud que es el doble de la magnitud de a ¿sí? ejemplo si yo digo que a es igual a 10 newton implica que c va a ser igual ¿a cuánto? a 2 por 10 newton igual a 20 newton va a ser la magnitud del vector c ¿sí? sí bueno ahora digamos que k vale un tercio de a bueno implica que c va a ser igual perdón c igual a un tercio de a bueno c es igual ¿cuánto vale un tercio? es 0,33 periódico por el vector a ¿qué va a pasar con el vector c? bueno acá lo va a dividir en 3 el vector c va a ser aproximadamente la tercera parte de la magnitud de a ¿se entiende? si este si el vector a vale 10 ¿sí? ¿cuánto va a valer c? 3,33 33 ¿se entiende? sí quedó quedó aclarado esta operación es la multiplicación de un escalar por un número donde k ahora vamos a completar la idea k puede ser positivo o k puede ser negativo es un escalar entonces cuando es positivo y mayor acá puede ser k mayor o igual que 1 o menor o igual que 1 ¿qué pasa acá? cuando es mayor que la unidad lo agranda el vector cuando es menor lo contrae pero si es negativo también lo va a agrandar o lo va a a cortar pero con una diferencia adicional ¿qué más? ¿qué hace un número? va a cambiar el sentido muy bien va a cambiar el sentido se puede duplicar pero en el sentido contrario claro dependiendo del valor la magnitud del escalar me dice si aumenta o disminuye y el signo me dice si cambia o no su sentido ¿se dio clara la idea? o sea profe si por ejemplo en Newton fuera de menos 10 ¿no? sí en el caso de que se expanda al doble ¿no? sería menos 20 sí exactamente pero en sentido contrario ¿sí? ¿estamos hasta ahí? ¿alguna duda de lo visto hasta el momento? ninguna ingeniero bueno en momento nada vamos a borrar ¿se puede borrar? ¿con parte? sí sí bueno vamos a ver si yo tengo C igual a A más B y yo les digo hay que demostrar gráficamente la propiedad conmutativa de la suma de vectores ¿qué significa demostrar la propiedad conmutativa? la propiedad conmutativa sería demostrar de que esto A más B es igual a B más A esa es la propiedad conmutativa pero pero lo tengo que demostrar gráficamente entonces ¿cómo haría? bueno supónganse que los datos sean el vector A y por ejemplo el vector B bueno para demostrar esto gráficamente voy a utilizar el método del paralelogramo elijo el método del paralelogramo bueno voy a resolver esto ¿profe? ¿se lo puede reflejar? ¿se lo puede qué? reflejar o sea cuando lo lo grafiquemos después lo reflejamos y va a quedar B más A ¿a quién a ver yo quiero interpretar qué es lo que entiende usted por reflejar comparar el gráfico A más B ponerlo ¿sí? no sé no sé cómo explicarlo sería es que cambiar posiciones es que en realidad ahora lo que vamos a tener que comparar es que si a esto le voy a llamar C1 al resultado y a esto le voy a llamar C2 ahora tengo dos vectores y ahora voy a tener que utilizar el concepto de igualdad de vectores para que estos dos vectores C1 y C2 sean iguales ¿qué va a tener que suceder? Mismo magnitud sentido y no me acuerdo que otra cosa dirección y dirección módulo dirección y sentido ahora vamos a tener si esto se cumple podemos decir que es válida la propiedad conmutativa de las de la de los vectores con respecto a la suma de vectores ¿se entiende? veamos el ejemplo y ahí no nos van a quedar dudas ¿cómo sería? bueno elegimos el método del paralelogramo bueno recordando que también a ver para que aquellos que que hemos visto en la primer clase elegimos el punto de origen dibujamos la recta de acción de A dibujamos el vector A por el mismo punto de origen trazo la dirección de B trazo el vector B y ahora ¿qué hago? por el extremo de B paralela A por el extremo de A paralela B y obtengo un primer vector que sería C1 ¿sí? bueno ahora voy a hacer por el método del paralelogramo B más A un punto de origen por ese punto una paralela al vector B dibujo el vector B por ese origen voy a tomar una paralela al vector A y sobre esa paralela que sería la recta de acción de A dibujo el vector A con su magnitud y ahora por el extremo de A una paralela B y por el extremo de B una paralela A y voy a obtener un vector C2 y bueno después que tendré que hacer y con mis con mis elementos de geometría tendré que trasladar tendré que trasladar por ejemplo este vector C ¿se alcanza a ver ahí? sí tendré que poner así el vector C y trasladarlo acá y ver ah bueno yo por el dibujo no me da pero si yo traslado y veo que las rectas son para que contienen a los vectores resultantes C1 y C2 si son paralelas son son paralelas y después vengo con mis reglas y digo ¿cuánto mide C1? tanto ¿cuánto mide C2? tanto son iguales bueno el módulo C1 igual al módulo C2 son paralelos sí tienen igual sentido sí entonces estoy demostrando la propiedad conmutativa de la suma o sea que el resultado tiene que ser igual en ambos casos tienen que ser sí ya sea que lo haga por el método del paralelogramo o por el método de la poligonal recuerden que estamos resolviendo en forma gráfica mi problema me puede exigir que lo haga por un método o por otro pero la comprobación de la propiedad conmutativa para la suma es válida por eso cuando yo tenga que sumar dos vectores me da lo mismo hacer A más B que B más A ahora les propongo lo siguiente ¿puedo borrar? sí bueno sí prof ahora yo ya trabajé bastante ahora les propongo que hagan ustedes lo siguiente C igual a A más B perdón A menos B y que demuestren si es lo mismo que hacer B menos A a ver que a ver si es válido esto o sea o sea la propiedad conmutativa con respecto a quién a la resta ¿se entiende? profe puede ser que no sea posible no lo sé quiero que lo demuestren trabajen ustedes ¿cómo hago A más A menos B? ¿qué tendría que hacer? porque cambiarían los sentidos bueno a ver por ejemplo bueno a ver háganlo a ver háganlo en en si quieren en forma a mano alzada en su cuaderno o si tiene los elementos de geometría y digan bueno ¿cuánto vale A? le dan valores dice A igual a 2 newton B igual a 5 newton por ejemplo en su módulo ¿no? el módulo de A esto significa módulo ¿no? módulo de A y módulo de B en su valor es y a ver ¿puedo poner acá? yo pregunto acá ¿puedo poner el igual? ¿puedo poner es lo mismo A menos B que B menos A? alguno que lo haga y me ponga la hojita eh así frente a la cámara y diga no si profe mire me dio igual no profe no me dio igual a ver hay que hay que dilucidar eso después lo hacemos acá en en la pizarra trabajen ustedes o sea no sería no sería igual pero tendría lo mismo a la magnitud lo único cambia el sentido ¿quién está hablando? el sentido de la dirección ¿Joaquín? sí ¿Joaquín ¿vo hiciste la gráfica? sí no sé si me salió bien pero ¿me la puedes mostrar? no se ve también a ver ahí a ver a ver a ver ahí a ver ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Joaquín? ¿qué conclusión? tienen la misma tienen la misma magnitud el mismo módulo pero distinto sentido y dirección por eso no no a ver aclarar dirección 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 diferente a ver profe es que primero B está en negativo y después A y entonces ajá entonces cambia ahí el bueno el sentido lo que lo que ustedes han obtenido como respuesta o como corolario de esa operación es que el vector los vectores resultantes no pueden considerarse iguales porque si bien tienen igual magnitud igual dirección tienen tienen distintos sentidos entonces esta operación que yo dije es igual no la 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 propiedad conmutativa con respecto a la resta no es no es posible hacer entonces cuidado a no cometer errores de cuando tengo una resta no es lo mismo hacer A menos B que B menos A ¿se entiende? si profe bueno ¿puedo borrar? ¿todo entendieron? si si profe borrado si profe otra de las propiedades que vamos a utilizar y que ya lo hemos hecho pero sin haber nombrado la propiedad es la propiedad asociativa con respecto a la suma es decir si yo tengo C igual a más B más perdón pongamos acá D A más B más C bueno la pregunta es es igual acá pregunto es igual esto a ser B más C más A o es igual pregunto es igual que hacer A más B más C bueno ¿cómo lo demostraría? y bueno para poder demostrarlo yo tendría que elegiría como tengo más de tres vectores más de dos vectores trabajar por ejemplo con ¿con qué? con el método de la poligona y por ejemplo haría A más B más C sería un caso y después tomaría B más C el resultado de un vector resultante parcial y le sumaría A le sumaría aparte o sobre el mismo dibujo si lo estoy trabajando con colores sobre el mismo dibujo lo podría hacer o bien hacer A más B por ejemplo por el método del paralelogramo y al resultado sumarle C y después ¿qué tendría que hacer? comparar o como bien por ahí recién dijeron poner en espejo a ver si son iguales las cantidades A más B más C con el que obtuve de B más C más A teniendo en cuenta el concepto de cuando dos vectores son iguales ¿cuándo dos vectores son iguales? cuando tienen igual magnitud igual dirección e igual sentido ¿se entiende? sí bueno entonces hasta ahí hemos llegado a voy a dejar de mostrar la pizarra vamos a mostrar la unidad de vectores hasta ahí hemos llegado a esta parte donde estamos hablando de suma resta la definición de cuando dos vectores son iguales las propiedades conmutativas y asociativas para la suma y para la diferencia acá está la parte de diferencias de vectores acá es donde nosotros yo les decía bueno tengo el vector B y el vector menos B que ustedes lo pueden hacer yo aconsejo que lo hagan con distinto trazo o distinto color para no equivocarse bueno a partir de de ahora ya queda por supuesto la tarea que ustedes deben realizar es en su casa a través de métodos gráficos como venimos solucionando estos problemas ustedes van a practicar y de qué manera y bueno ustedes pueden darse los vectores y bueno voy a tomar el vector A el vector B y el vector C por ejemplo y voy a trabajar y voy a a a demostrar la propiedad asociativa la propiedad comunitativa o voy a hacer A menos B o C menos B o sea pueden darse ustedes mismos cualquier combinación en vectores en cuanto a su dirección y sentido cada uno podrá hacer trabajos con método del paralelogramo método de la poligonal o sea esto requiere como le dije práctica para que cuando llegue el momento de la evaluación ustedes tomen una determinada escala y sepan resolver estos problemas en la manera que hemos visto con los métodos gráficos del paralelogramo y la poligonal y también si me piden que demuestre alguna propiedad saber hacerlo porque el problema puede ser que me diga bueno demuestre la propiedad asociativa de estos tres vectores o demuestre la propiedad conmutativa o dado el escalar K igual a menos 22 ¿cómo sería el vector resultante? o sea producto de un escalar por un vector ¿sí? y a partir de ahora lo que vamos a ver es yo se los voy a comentar en primera instancia después veremos la demostración analítica de unas operaciones que se hacen con vectores ¿sí? y que son muy importantes en el desarrollo de la parte de la mecánica ¿sumatoria de fuerzas profe? no 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 la parte de sumatoria de fuerzas es la unidad 3 la parte de estática lo que nosotros seguimos es trabajando con vectores pero ahora vamos a ver una operación hemos visto sumas y restas ahora vamos a ver la multiplicación de vectores la multiplicación de vectores pero esta multiplicación de vectores hay dos tipos de productos de vectores el producto acá vamos a poner producto el producto puede ser producto escalar o producto punto y el producto vectorial o producto cruz ¿por qué se denominan así punto y cruz? ustedes van a tener que tener mucho cuidado ahora cuando en su forma de escribir a partir de ahora las operaciones con vectores ¿por qué? porque dado el vector A y el vector B el producto punto o escalar se denomina con la letra C igual a por B acá ¿qué es lo que tengo? ¿un punto o una cruz? un punto esto se llama producto punto pero el producto vectorial o cruz se representa C igual a vectorial B con una cruz entonces ahora a mí no me da lo mismo cuando yo trabaje con vectores hacer A por B o A por B A punto B es producto escalar A con una cruz por B es producto vectorial ¿y qué es lo que vende distinto en la expresión del vector resultante? No sé En el producto vectorial el resultado va a ser un vector en el punto o escalar no Bien Alexander muy bien él se ha dado cuenta que acá pienso yo o a lo mejor ya lo sabía de antes pero está muy bien él se ha dado cuenta de que acá este resultado C no tiene una rayita pero acá sí entonces el resultado de un producto escalar es perdón es un número pero el resultado de un producto vectorial es un vector ah ¿cómo es eso profe? y ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la unidad vamos a ver porque este vector no es cualquier vector el resultado de un producto vectorial es un vector que cumple ciertas condiciones por ejemplo se los adelanto el producto vectorial de a por b es un vector que es perpendicular al plano formado por a y por b y que pasa por la intersección de dicho punto de intersección o sea vamos a hacerlo clarito si este es el vector a y este ahora lo bajo si este es el vector a y este es el vector b esto forma un plano por ejemplo el plano b la dirección perpendicular al plano beta que pasa por el punto de intersección de los vectores es esta ah y por por qué tiene el sentido hacia arriba por qué le puse el vector hacia arriba bueno ya lo vamos a ver es por el por se hace por la aplicación de la regla de la mano derecha o del tirabuzón como sería se determina esta dirección o sea por eso le dije no es cualquier vector y en el caso de el producto escalar a por b ese producto en particular tiene una característica una interpretación geométrica la interpretación geométrica del producto escalar es que el vector resultante es la proyección de uno de los vectores sobre la dirección del otro vector se entiende hasta acá la gran diferencia entre uno y otro es que uno es un número y otro es un vector entonces cuidado vuelvo a repetir ustedes hasta el momento están acostumbrados a cuando tienen que expresar una multiplicación ya no me va a dar lo mismo hacer o representar el producto con un punto o una cruz cuando yo estoy trabajando con escalares y yo puedo decir que 10 por 2 es igual a 20 o poner 10 por 2 igual a 20 y cualquiera de las formas con las que me he acostumbrado a trabajar es indistinto pero con vectores sí eso quiere decir que por ejemplo cuando tengamos que hacer punto o escalar c nunca puede ser un vector no si acá si por eso estoy diciendo que tienen que tener cuidado porque cuando yo trabaje con vectores si me dicen haga el producto escalar del vector a por b el resultado va a ser un número c va a ser un número pero si me dicen hagan un producto vectorial de a por b el resultado va a ser un vector claro pero yo le decía por el punto escalar que c nunca puede ser un vector nunca puede ser un vector el producto escalar nunca puede ser un vector si por ejemplo cuando nosotros empecemos a desarrollar esto el producto escalar vamos a ver por qué su interpretación geométrica dice que el vector el perdón la proyección de un vector sobre el otro es un número equivalente a ese resultado y si damos como ejemplo una cantidad voy a borrar ¿puedo borrar? sí por ejemplo si nosotros decimos bueno ¿dónde vamos a usar esto? y bueno hay muchas aplicaciones una de ellas y la más o lo que ustedes tienen en el apunte el trabajo que se representa en la física por la letra W es el trabajo es la representación es el resultado perdón de la fuerza por la distancia de dos vectores pero como producto escalar y esto es un número el trabajo es un número ¿sí? en cambio por ejemplo a partir de esta definición nosotros vamos a tener que representar esos vectores y forman un ángulo estas cantidades estos vectores y ver este número cómo lo obtenemos y cómo lo interpretamos gráficamente entonces ¿eso se hacía multiplicando los x después lo sumamos con la multiplicación entre las is ¿no es cierto? o algo así era no no es que no sea así vamos ahí nosotros recuerden que hay gente que puede tener conocimientos un poco más avanzados sobre este tema y hay otros que nunca lo han visto entonces por eso nosotros venimos viendo de qué manera hemos operado o cómo hemos operado con los vectores hasta el momento ahora tengo que demostrar que este producto de vectores de producto de forma escalar representa un número esto me dice que el desarrollo del producto a escalar b a con b escalar producto escalar va a ser c igual a por b así lo tengo que identificar y esto va a ser el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman a y b esta es la definición del producto escalar cuando a mí me digan haga a ver como ejemplo a igual 10 newton si su módulo b igual 2 newton 2 newton y el ángulo entre a el ángulo perdón el ángulo entre a y b vale igual 45 grados y yo voy a decir c igual al módulo de a 10 newton por el por el módulo de b por 2 newton por el coseno de 45 grados ¿cuánto da eso? profe no no se ve bien puede correr un poquito la cámara ¿cuánto es? 10 por 2 es 20 20 c igual a 20 newton por ¿cuánto vale el coseno de 45 grados? es 0,30 0,71 ¿cómo? 0,71 0,60 ¿tiene un solo número? 0,70 0,70 0,7 ¿cuánto es? 0,7 ¿cuánto vale esto? aproximadamente 20 por 0,7 14 14 14 ¿qué? peras 14 peras newton 14 newton ¿esto es un vector o un escalar? es una fuerza un escalar no eso no es una fuerza ¿quién dijo que era una fuerza? un vectorial ¿cómo que un vectorial? un escalar 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 no, perdón perdón un no entonces cuidado hemos dicho el producto escalar o producto punto es un número acá en ningún momento he puesto una flechita esto si yo les digo 14 newton es un resultado es un número resultado de hacer el producto escalar del vector A por B que por su definición es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo esa es la manera en la que se resuelve un producto punto o un producto escalar en la próxima clase vamos a ver su interpretación geométrica su interpretación geométrica y su demostración profe el coseno 45 es contante si señor si no cambia el argumento si no cambia acá esto que se llama argumento siempre va a valer lo mismo bueno a ver a ver las cámaras encendidas otra vez ya me estoy viendo los ojos listo se ve si ahí los estoy viendo bueno chicos les queda practicar recuerden que para aquellos que ven esto por primera vez requiere un mayor esfuerzo una mayor dedicación y para los que lo han visto ya en alguna oportunidad en alguna aquellos que han cursado una escuela técnica no se confíen hagan igualmente las prácticas ustedes tienen todas las posibilidades de hacerlo como les dije dándose distintas alternativas de vectores haciendo sumas por veto del paralelogramo poligonal de corroborar las propiedades asociativas con mutativas para la suma para la resta y hasta el día de hoy solamente con la definición del producto escalar escalar yo puedo darme como hice yo acá dos valores de vectores a por b escalar y hacer a el módulo de a por el módulo de b por el ángulo que ustedes hayan decidido o hayan puesto como ejemplo después veremos más adelante si el producto escalar es conmutativo ya veremos en la próxima clase si puedo hacer a escalar b si es lo mismo que b escalará y cuando veamos el producto vectorial veremos si a vectorial b es lo mismo que b vectorial y por favor no confundan lo que es un producto punto con un producto cruz si ustedes están trabajando con escalares ustedes acostumbran a poner la multiplicación con un punto o con una cruz es indistinto pero cuando se trabaja con vectores no es lo mismo poner a no es lo mismo si voy a escribirlo acá no es lo mismo dado los vectores y que se les quede bien grabado a escalar b no es lo mismo que a vectorial b esto es producto escalar es un número y esto es producto vectorial y es un vector como resultado se entiende entonces cuidado con la notación cuando ustedes trabajen a partir de ahora con vectores bueno una pregunta cuando hagamos los ejercicios de práctica después le consultamos los tutores si es que están bien o lo vemos la próxima clase con usted no 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 a ver voy a volver a repetir el concepto de cómo es la metodología de trabajo en el campo conmigo ven toda la teoría y yo les voy a hacer la actividad uno si todas las dudas que tengan la evacúan con en el caso primero con los tutores si para ello ustedes tienen mayor confianza con los tutores no quiere decir que no la tengan conmigo y recuerden que yo les he puesto un horario de consulta los martes y los dije martes martes y miércoles creo que fue que le dije bueno de 18 a 20 ahí me pueden consultar yo no tengo problema pero no me manden a las 11 de la noche yo no estoy inscrito en el campo no puede la contracción si ya les explicaron en química la primer clase todo lo que tenían que tener para poder participar en en las clases entonces no puede ser que a las 10 de la noche a mi la clave no me llegó son problemas que los tendrían que haber solucionado o buscarle una solución antes no al momento de rendir eso significa tener la responsabilidad sobre entre los que les compete o sea a mi no me compete darle la clave o inscribirlos en el curso o hacer la actividad son actividades que ustedes tienen que resolverla y hay una serie de condiciones para poder hacerla tengo que estar inscrito en el campus tengo que haber hecho la práctica correctamente y subirla dentro del horario en la que me impone el profesor eso es responsabilidad en las tareas entonces asúmanla y háganla como corresponde y respeten el horario no solo para hacer la tarea sino para consultar porque yo no estoy sentado todo el día frente a la compu para evacuarle las dudas por eso les he puesto un horario sean prudentes del horario de consulta que yo no tengo ningún problema en resolvérsela y acompañarlo inclusive si necesitamos conectarnos por vía zoom para resolverlos acá en el pizarrón y explicárselos otra vez no tengo ningún problema ustedes me avisan por whatsapp yo me conecto nos conectamos a través de zoom en alguna de las aulas que está disponible en esta misma de de preinscript de seminario preinscripto exacto y resolvemos las las dudas que tengan ¿está claro? bueno habiendo aclarado esto les comento yo durante el mes de septiembre voy a empezar los días viernes y sábado un un posgrado entonces no voy a poder dictarles durante el mes de septiembre la clase los días sábados va a haber una profesora como les dije en forma de sustitución esta profe la profe Laura Ávila ella ya ha dictado el seminario de ingreso en forma presencial en otras comisiones y ella se va a hacer cargo dos sábados va a haber estamos por definir con secretaría académica cuando los otros dos sábados que resta quién se va a hacer cargo de esas clases o si yo se las voy a tener que dictar en otro horario especial o si las recuperaremos durante el mes de octubre ¿está claro? o sea que por ahora hasta octubre esta sería mi última clase en lo que respecta al dictado del seminario si definimos algún horario en particular que yo pueda dictar lo que resta de esta unidad se lo vamos a hacer saber a través del grupo y no duden en no duden en preguntar todo lo que tengan duda pregunten que nosotros como le hemos dicho siempre estamos todos a disposición de ustedes y ustedes tienen que estar realizando todas las tareas y los ejercicios que nosotros les damos para que evacúen sus dudas y no lleguen al momento de la evaluación sin sin saber cómo hacerlo todas las dudas pueden ser evacuadas así que bueno nos vemos pronto que tengan un buen fin de semana sigan cuidándose manténganse recluidos en sus hogares sin andar transitando que es lo que nos aconsejan para nuestra salud y para nuestros prójimos les mando un abrazo y en cualquier otro momento nos vemos nos vemos nos vemos con el pobre chau